Soy Emiliano Dionisi, soy el autor y el director general de Los Monstruos. Nosotros llegamos por lo general tres horas antes. Por mi parte primero tengo una reunión con los actores. Donde repasamos notas que yo tomé de la función anterior. Como vamos una vez por semana, por ahora intentamos ajustar siempre los detalles de una función a la otra. Para que siempre lo que está bien se mantenga en nivel y lo que pueda mejorar, mejore. A ver, por favor, me pediste que te cambie, te cambie. Todo es nuevo. Útil es un informe y vos haces un esfuerzo. Repito. Porque si no queda muy comprensivo. En raro como en el orden. Sí, pero aparte repito mucho. Hace un esfuerzo, ministro, por favor. Hacé un esfuerzo. Bueno, pero no importa eso. Sobra tiempo y tenés que repetir, no pasa nada. Claro, la cosa es que la intención no se vuelve a dulce. Si papá es un padre de dulce, claro. Pero es distinto a los demás. Ojo, ni mejor ni peor. Distinto. Dolores es tan pero tan silenciosa que es como si no existiera. Nada que ver con esos chicos ruidosos y molestos que se la pasan haciendo barriches en la cola del supermercado o en alguna sala de espera. Y necesitamos repasar y estar como otra vez recordando todo porque de una semana a la otra capaz que se te hace laguna. ¡Pero no! No se nos va a cerrar. Mientras los músicos hacen una primer prueba de sonido en el escenario, tenemos una banda de cuatro integrantes que tiene que sonar muy bien. Estos son los motras, el indicadero. los que no están perdiendo el tiempo, las gracias por su atención. Brindemos por vos, el mundo quiere saber quién sos. ¿Cómo no te gustan ninguna? Para eso, hacer algo referido a deportes no va a venir bien, ¿eh? Y yo me juro que hasta terminé haciendo el capitán del equipo. No me importa si querés o no, papá sabe lo que es bueno para vos. Así que andá metiéndote bien adentro de la cabeza. ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué te parece algo más mental? Jugar al truco, al póker, mejor al chancho, va. El ajedrez es juego digno de un play. Con tu cerebro, vos no podés perder. ¡No! Bienvenido al equipo ganador. No te nota el tiempo, el tiempo no. Con las ganas a partir de hoy. Perdón, para mí, para mí, para mí. Y después los actores bajan el escenario, eso es una prueba de sonido, donde yo además aprovecho para seguir martillándoles la cabeza sobre detalles y cuestiones que hacen a la actuación, a la utilería, al espacio sobre todo, aprovechando que tenemos un rato el escenario. No hay palabras para describir lo que siento. Ya vinimos de con Mariano, tenemos el mismo profe y tenemos las clases pegadas, que entra uno, sale el otro. Ya estamos vocalizados. Igual ahora terminamos de timbrar un poquito el sonido. Hacemos una cosa muy linda, que es ponernos la nariz acá, ¿sí? Y hablamos un poquito para, ¿no es cierto?, limpiar la voz. Ya nosotros hemos vocalizado cada una de sus respectivas clases con Nati, pero igual ahora vamos a hacer un par de ejercicios de vocalización para precalentar un poco la garganta y, bueno, y no hay mucho más. O sea, después hay que cambiarse, corbata y hacer la función. Tenemos una linda prueba de sonido porque es un poco compleja porque hay mucho diálogo y mucha canción, entonces hay que ensamblar eso. Venimos al camarín, tenemos a Adri que nos hace un poco unas magias. Todavía falta, todavía falta, no te creas, ¿no? Pará, pará. Bueno, acá estamos preparando a Natalia para su personaje de Sandra, el maquillaje peinado. El peinado de ella, más que nada, lo que buscamos es darle cierta formalidad porque es una persona que todo el tiempo trabaja. Hola, yo soy Marisol, la vestuorista de Los Monstruos. Estamos acá preparando el vestuario de los chicos, como todos los miércoles. Venimos más o menos dos horas antes de la función, nos encargamos de planchar y repasar trajes, las camisas, las remeras de Nati, polleras, chequear que tengan todo lo que necesitan para la función. Y una vez que tenemos listo lo de ellos, nos ocupamos de los músicos, que los vestimos a los cuatro. La preparación para Los Monstruos, en realidad, en mi caso, no tiene mucha vuelta. Ya tengo la cara muy revocada, gracias a nuestro queridísimo amigo Adrián. Y el pelo, nada, lleva un poquito de gel. La idea del director es que aparezcamos los dos como muy perfectos y para que a medida que va avanzando la obra, se vayan deformando un poco los personajes y vayan mostrándose cada vez menos perfectos y más monstruos. Y después ya casi tienen prácticamente una hora para concentrarse porque la obra es muy exigida de manera emocional. Así que intentamos que estén muy concentrados y todo funcionar como un equipo para que salga lo mejor posible. No me sé tener celeto, no me llaman al mismo juego, no entiendo por qué no sos igual.